Continuamos con estos lindos mensajes del apóstol Santiago Mandar esta transmisión al mundo entero con una palabra viva Dice así en Proverbios 13, 17 El mal mensajero acarrea de gracia Pero el mensajero fiel acarrea salud ¡Qué palabra! Después de escuchar el mensaje en los labios del apóstol Santiago Zúñiga Miraremos la reacción cuando le dicen padre Al apóstol no le gusta que le digan padre Dice saludos a mi segundo padre, Gerardo García ¿Cómo así? O sea, él le tiene aprecio a usted y lo toma como un padre Es lo que analizo yo, ¿qué quiere decir él? Las palabras yo me dejan mudo ¿Por qué? Me dejan en el silencio Porque hay que ver cómo se despican estos animales Apóstol, pero si es que le tiene aprecio Porque hay mucha gente ¿Qué le tiene aprecio? El hombre es perverso y solo Dios lo conoce Jeremías 17 O sea, prácticamente lo que usted está diciendo ¿Qué lo está insultando con que le está diciendo padre? No sé cómo vendrá Es que lo que está matando ahorita es la hipocresía Pero si él le tiene aprecio a usted Bueno, para dejar esta práctica Que Dios lo prese Y eso es todo No, pero acepto que le diga padre Bueno, es que no es que padre es Es aquel que Pero es que el día aprecio Que vendró un hijo Pero es que el día aprecio es que está diciendo eso Yo no acepto eso Porque es que no lo acepto No No, ya vi que andaba Es que no lo acepto, papá No sé cómo puede venir enredado ese hombre No sé Padre es aquel que engendra un hijo Ese es padre Yo cómo me va a decir padre Yo ni lo conozco ¿Cómo lo oye, papá? Es cierto Hay varias formas de interpretar La palabra padre Por ejemplo A los sacerdotes le dicen padre El apóstol Santiago Zúriga Nos cuenta que votó un guatal Pero que nunca volverá a hacerlo Porque mucho pega a Picasso No me va a dar vergüenza decir eso Pero lo voy a decir Porque El diablo cuando está zampado en una persona Solo lo lleva a la de clase Y una vez me resurré Me resurré No, no le voy a mentir Dime Dios que me quité todos los vellos De los tecitos Pero era cristiano No, era mundano Mundano hombre ¿Y qué pasó? El diablo lo lleva a un rato contero Ay papayito Y como a las 11, 12 de mayoría Votando a un guatal Un guamil Esa sudor a mí me hacía frisa Yo me lamentaba Qué aplicazón Papayito y obrido Escabas para allá, para acá No soportabas Y yo andaba más de estúpido De gracia Votaste lo que Dios te dejó Para aún no volví a cometer ese rol O sea, una aplicazón cuando viene Naciendo de vuelta Los vellos La aplicazón Pierra Ah Yo no sé esta bestia Como contarán con eso Las mujeres con el rap Resuradas Y los hombres Ah Resurados los testículos A vosotros los de que te caminen Guamilado No, no Es que ya Bien Cristo Ya no puedo andar Haciendo las tonteras Hombre Bien